Un barco pesquero chino ha zozobrado en aguas del suroeste de la República de Corea. Al menos cuatro personas han fallecido y otras dos continúan en paradero desconocido. Ocho de los 15 miembros de la tripulación han sido rescatados. La agencia Yonghap informó que el barco de 339 toneladas volcó el lunes a medianoche. La Guardia Costera Surcoreana envió cuatro barcos de patrulla y dos aviones para buscar a los desaparecidos. China también desplegó barcos de su guardia costera. La causa de este accidente está bajo investigación.